¡Suscríbete al canal! Pero está más blandito Parece una especie como de fresa ¿Qué es esto? La verdad que no sé qué es A ver, una fruta Voy a probarla Es un sabor muy raro Ya sé No, no sé Es como dulce Pero tiene así un punto cítrico Tiene un sabor muy fresco Es como a verano ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? La fruta que preguntamos a los amigos extranjeros Se llama Yangmei Un producto típico De la ciudad de Cixi Ahora estoy en la montaña De las afueras de la ciudad de Cixi De la provincia de Zhejiang Miren Las frutas ya están maduras Ya se puede cosechar Miren este paisaje muy hermoso Yangmei es una fruta propia de Asia Se cultiva principalmente en el sur de China Hoy nos encontramos en Cixi Ciudad que se considera como el lugar de origen de esta fruta Laguna del Yangmei El Yangmei de Cixi es famoso por tener un cuesco pequeño Y un juco dulce Cada año, durante el mes de junio Cuando maturan los Yangmei Los turistas y lucareños viajan a las afueras de Cixi Para recogerlos En esta época es fácil encontrar Varias preparaciones hechas con Yangmei fresco Ya tenemos gran variedad de Yangmei ¿Cuál es mejor? Voy a preguntar a la gente de este lugar ¿Qué Yangmei no es mejor? Oh,你看, este Como estos Estos son muy buenos Estos son muy buenos Estos son los negros Los negros y 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 los negros y los negros Los negros y los negros Los negros y los negros病 ¿ rising upyini y los negros y los negros y los negros? есс economiza Ven y hubiera ganador Bueno, pues aquí estamos Les Vlogs Según nos cuentan los lucareños Este tipo es mejor Más rico Y más dulce Ahora vamos a seleccionar Ya tenemos los ingredientes principales para estos días A partir de hoy voy a presentarles unos platos de Yang Mei Al hablar de los platos hechos con frutas ¿Qué es lo primero que les vende a la mente? ¿Vos tres? Claro que vamos a enseñarles dulces preparados con Yang Mei Además también vamos a presentarles platos fuertes que incluyen otros ingredientes ¿Ansiosos por empezar? Ahora ya tenemos los ingredientes principales Hoy voy a presentarles dos platos de Yang Mei Acompáñenos El primer plato que preparamos hoy se llama pastel de Yang Mei Los ingredientes son muy sencillos Solamente necesitamos Yang Mei, azúcar, miel y gelatina Antes de empezar voy a limpiar un poco esta fruta Primero necesitamos lavar los Yang Mei varias veces Luego sumergirlos en agua, agregar la sal y mezclar un poco Y dejarlos reposar por 10 minutos Este método también se puede utilizar para lavar otras frutas Ahora trabajamos un poco con el Yang Mei Haría falta deshuesar estas frutas En China hay muchas variedades de Yang Mei Pero el Yang Mei de Sushi es la fruta mejor de este tipo Porque tiene un hueso muy pequeño Y su carne muy tierna Y tiene un sabor agridulce Muy delicioso Yang Mei es una fruta muy importante de la provincia de Xochitl Dicen que en esta provincia hay 50.000 hectáreas De tierra dedicada al cultivo de esta fruta Tanta superficie Ahora vamos a exprimir el juco Los ingredientes son Yang Mei, azúcar, gelatina y miel Ya tenemos el juco bien fresco de Yang Mei Ahora vamos a cocerlo Ahora ponemos un poco de azúcar Si le gusta un pastel más dulce Puede poner más calidad de azúcar Dejamos cocer Hasta que rompa el hervor Ya rompe el hervor Ahora vamos a poner la gelatina Reporver un poco Para mezclar bien Haría falta remorver sin cesar unos dos minutos Ya es suficiente La cocción Ahora vamos a poner Este juco bien cocido En un molde Haría falta dejarlo enfriado Bien enfriado Este juco Y se conserva en la nevera Para solidificarse Luego ya se puede consumir Este es un pastel de Yang Mei Bien enfriado Y se ha conservado en la nevera una noche Ahora vamos a cortarla en trozos Este pastel de Yang Mei Es un postre Muy bueno Para comer en verano Porque es bien frío Encima del pastel de Yang Mei Rociamos con un poco de miel Está listo este delicioso pastel de Yang Mei Primero cortar los Yang Mei en trozos Esprimir el juco Calentar el juco de Yang Mei Aprender azúcar Reporrer un poco Aprender la gelatina Rempoler un poco Poner el juco en un molde Refrigerado por una noche Dividir el pastel en trozos pequeños Ponerlos en el plato de selva Colocar miel por encima Aún tenemos mucha cantidad de Yang Mei fresco ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que la salsa de tomate es muy popular en la comida occidental Con la cual se puede hacer muchos platos Lo mismo ocurre con Yang Mei La mermelada de Yang Mei también se utiliza mucho en este lugar Para la preparación de los platos deliciosos Ahora voy a enseñarles cómo se prepara esta mermelada deliciosa de Yang Mei Para esta receta vamos a utilizar solamente esta vez vamos a utilizar unos 250 gramos de Yang Mei Además utilizamos azúcar y gelatina Primero vamos a trabajar un poco con esta fruta de Yang Mei Haría falta deshuezar Si en su país no hay esta fruta de Yang Mei También se puede utilizar frambuesa El hueso de Yang Mei de este lugar es muy chiquito Y el de otras partes es más grande que este Por eso el Yang Mei de este lugar es muy famoso en China Eso es cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya deshuezamos todas las frutas del Yang Mei Ahora vamos a cocer la carne del Yang Mei Primero dejamos cocer a fuego alto hasta que rompa el hervor. Ya rompe el hervor, ahora vamos a bajar un poco el fuego. Dejamos cocer a fuego medio. Ahora vamos a poner el azúcar. Por esta cantidad de fruta basta con poner unas dos cucharadas de azúcar. Por esta cantidad de yaumen no haría falta cocer mucho tiempo, unos diez o quince minutos. Por último vamos a agregar la gelatina. Ya está lista esta mermelada. Los ingredientes son yaume, azúcar, gelatina. Cortar los yaume en trozos pequeños. Ponerlos en la olla a cocer y triturarlos con un cucharón. Contimentar con azúcar. Aprecar la gelatina. Repolver un poco. Servir en un recipiente. Está lista esta mermelada de yaume. Muy deliciosa. Pero todavía no se puede comer porque haría falta dejar enfriar y conservar cierto tiempo en la nevera. Luego ya se puede comer. Esta mermelada de yaume también se utiliza mucho en este lugar para hacer los platos deliciosos. Mañana ya podrán saber qué plato voy a hacerles con esta mermelada de yaume. Chao. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.